En medio de la exuberante selva y los manglares, al borde del Océano Pacífico, se encuentran embarcaciones que no lucen como barcos tradicionales. Parecen estar fuera de lugar. Son vestigios de una guerra despiadada llevada a cabo por la Marina Colombiana. Ese es un artefacto naval tipo semisugil y cautado. Contra los contrabandistas que usan estos submarinos para transportar drogas. ¡Ata sin embargo! ¡Ata sin embargo! Personal a su disposición, mi coronel. Bien. ¡Visa, prenda! ¿Cómo funciona la cadena del narcotráfico? Partimos con esta unidad de infantería de Marina hacia el sur de la selva colombiana. Flagelo mundial. El barco navega por el río lo más silenciosamente posible. El equipo está buscando pistas que los acerquen a los contrabandistas. Avance, el espacio, los dos ametralladores pendientes de los dos costados. La geografía de esta parte de Colombia es una geografía que se presta para dos actividades. Primero, para poder cultivar la cocaína, porque son sitios inhóspitos, son sitios alejados, pero al mismo tiempo para poderla procesar y poderla sacar al mercado ilegal. Cuando los soldados ven algo, desembarcan y se adentran en la selva. El peligro es real, porque los cárteles se defienden. Hoy los soldados se encuentran con una base secreta que los contrabandistas parecen haber abandonado a toda prisa. Es un mini astillero, y este submarino está prácticamente listo para salir. El suelo está lleno de materiales utilizados para construirlo. Fibra de vidrio para el casco, pintura especial, motores de barco, equipos que pueden ser costosos. El artefacto es un semisumergible, el valor aumenta alrededor de los 700 mil dólares, pero el kilo oscila entre los 33 mil dólares puesto en Estados Unidos. Entonces, la capacidad de carga, estamos hablando de que es entre 2 mil y 3 mil kilos, ahí tenemos una ganancia considerable. Cuando no son interceptados en tierra, los contrabandistas parten en submarinos hacia Centroamérica y principalmente a México. Allí entregan su carga a los cárteles, que organizan su paso a Estados Unidos. Marinos colombianos y estadounidenses trabajan juntos para detenerlos, como en esta espectacular captura en alta mar. En la base naval de Tumaco, los militares exhiben sus ganancias de guerra. Este tipo de embarcaciones empezaron a aparecer hace 20 años, después de que los cárteles contrataran a ingenieros rusos para enseñarles a construirlos. Algunos son verdaderos submarinos, capaces de sumergirse hasta una profundidad de unos 10 metros, con una tripulación de 3 a 5 personas. En el primer compartimento, en la parte delantera, encontramos el espacio para la carga ilícita. Hay un compartimento en el que se ubicaría el piloto y la tripulación. En la parte posterior encontraríamos los motores, que en este momento ya no están dentro del artefacto. Pero la mayoría de los buques son semisumergibles. Pueden navegar justo por encima del nivel del mar. La posición en la que ellos van a navegar es siempre de pie y con la cabeza por fuera del artefacto, para poder ver hacia dónde están navegando, básicamente. Cada día los guardacostas se entrenan para detener no solo a los submarinos, sino también a las lanchas rápidas, la embarcación elegida por los contrabandistas. Este es guardacostas de la Armada de Colombia. La Armada calcula que intercepta más de la mitad de las 1.200 toneladas de cocaína que se producen en Colombia cada año. ¡Venga, el aire!